Seguimos hablando de temas escénicos ahora con Alonso Escalante, director del Teatro Bicentenario, porque hay teatro, Alonso. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Arnoldo, muy buenas tardes. Tenemos teatro este fin de semana en el Teatro del Bicentenario y una obra interesantísima. Más teatro este año, ¿no? Sí, más teatro. ¿Está respondiendo bien el público leonés al teatro? Está respondiendo y además estamos, digamos, nivelando el teatro que, como ya le hemos platicado en algún momento, era el género que nos costaba un poquito más de trabajo. No hemos dejado para nada nuestra línea programática, no nos movemos de ella un ápice, pero el público, por el contrario, está acudiendo con mucho más… ¿El teatro estudio se te llena con estas obras? Otra vez es teatro estudio. Es teatro estudio, sí. Es teatro estudio. Y bueno, pues en esta ocasión, teatro contemporáneo, nuevamente, La Belleza de David Holguín. Autor mexicano. Autor mexicano, autor que estará además en estos días, justo en las presentaciones aquí con nosotros en el teatro. Que no es habitual que el dramaturgo esté presente, digo, en muchos casos. No es habitual, así es. David Holguín es un joven dramaturgo todavía. A ver si nos da la oportunidad de entrevistarlo. Por supuesto. Que se puede, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y nos presenta en esta ocasión una obra inspirada en la vida real de Julia Pastrana. Julia Pastrana, quien fue en su momento exhibida como la mujer más fea del mundo. La mujer más fea del mundo. Una mujer que se fría… Debe haber hombres feísimos también, pero esto es violencia de género. Sí, sí, bueno, y una con una vida tremendamente difícil. Es un caso real. Julia Pastrana vivió en el siglo XIX y vivió prácticamente desde su niñez oculta, una parte esclavizada y exhibida como una curiosidad circense, debido a la enfermedad y sufría de hipertricosis, que es la salida de vello en todo el cuerpo. Esto es como hombres o mujeres lobo, que también se les llamaban. Así es, así le llamaban también. La mujer lobo, la mujer oso, así la anunciaban. Tenía además una displasia que hacía que sus maxilares fueran más protuberantes que los de una persona normal. Así es que, pues también esto le daba rasgos que inmediatamente entre la vergüenza que sus poseedores, sus dueños tenían para estarla exhibiendo. La familia primero se deshace de ella. Pues se deshace, pero ella nace en algún lugar de Sinaloa, en la sierra, y es tomada por una familia. ¿Quiénes la toman? Pues como esclava, como sirviente, sin dejarla salir por su aspecto, sin dejarla... Todo esto documentado. Está totalmente documentado. Recurre a fuentes. Así es. Y la reflexión que él hace sobre el caso, sobre este... Déjame nada más decirte que desde entonces tiene una vida muy breve, después de haber dado a luz un hijo... Me imagino que por ahí está la foto de la mujer que aparece en la propaganda de... Digo, en la promoción. Que no es exactamente... No es exactamente... Es un caso. Así es, este es un afiche nada más, pero de una persona que tuvo esta misma enfermedad. Pero la real original mujer que inspiró esta obra regresa a México ya a sus restos apenas hace unos años, en el 2013. Muere fuera de México. Muere fuera de México. Muere fuera de México. En el circo. Después de haber estado allá en giras y demás, muere su último dueño y a la postre su marido. Concibe con ella un hijo, después de dar a luz al cual muere ella a los pocos días. Regresa a México, como te decía, más de 118 años después y regresa pues ya en un cajón que se encuentra en una de las bodegas de la Universidad de Oslo, en Noruega, en donde era un objeto de investigación olvidado además. Regresa con toda una gestión que se hace a través de una activista feminista sinaloense, a través del gobierno de Sinaloa, a través del gobierno de México, sus representaciones diplomáticas en aquella zona de Escandinavia. Y regresa solamente con la condición de que no sea exhibida más y sea inhumada como un ser humano digno. Que no vivió así. Que no lo fue. No lo fue. Y no lo fue, inclusive siendo ya un objeto de investigación, un cadáver. Entonces, lo que nos cuenta la vida aquí es solamente una parte de su vida. La parte cuando ya ella estaba casada, en una reflexión que nos lleva a cuestionarnos, por una parte, los cánones estéticos, los cánones de belleza. ¿Qué es la belleza? Desde luego a la que nos referimos ahora no es la de Platón, ni siquiera la de los ilustrados. No, de cada época de la civilización. Que es más cercana a Barbie, que también ya pasó de moda, ¿no? Ni a la de los pintores flamencos, por ejemplo. Tampoco, tampoco. Así es. Que no eran precisamente anoréxicas sus modelos, ¿no? No, por el contrario, eran bastante más nutridas. Es una revisión entonces a estos cánones, pero también el papel de la sociedad ante estas condiciones de la belleza. O sea, una convención cultural como es el valor de la belleza, que no es objetivo, como quisieran pensarlo algunos, sino subjetivo y temporal, ¿no? Así es. Así es. Obra interesantísima, una obra que nos hará reflexionar. Como la bondad, o como la justicia, o como tantos otros valores. Como otro tipo de virtudes. Que han tenido una evolución histórica, pero no lo pensamos, pareciera que están ahí eternamente, ¿no? Así es. Ah, pues, bueno, suena muy bien. Tomado de un caso real, pero llevado a una dramatización. A una dramatización, pero no literal, no es una obra lineal, es una obra que nos permite ver bajo diferentes centros. La anécdota no es la obra. Así es. Es el pretexto. Ni la obra es específicamente anecdótica. Nos permite tener un poco de figuración abstracta y reflexionar en torno a estos valores que ahora mismo mencionabas. Veo, además, Alonso, que David Holguín también dirige. Él es el autor. Es el director y es el director también. ¿Es alguna compañía o es...? Es Teatro El Milagro, que es la compañía que él mismo dirige. Aparecen en esta obra tres actores. Allí tenemos en la pantalla ahora mismo una parte de las escenas de la obra. Y tres actores, algunos de los cuales desempeñan diferentes papeles. Tres o cuatro en algunos casos. Y bueno, pues, como ya lo decía, será en el Teatro Estudio. Es esta representación, el Teatro Estudio, en donde, como sabemos, no numeramos los lugares. Así es que para los 300 sitios de que disponemos, les pedimos, lleguen con toda la anticipación. Dispongan del lugar que mejor les apetezca para ver esta obra. Una obra muy íntima, una obra que nos llevará... Pero fuerte, imagínate, un texto. Un texto que puede ser fuerte, pero no en el sentido que nos... De tocar. Así es, es un texto que nos va a tocar seguramente. O sea, estamos hablando todo esto que decíamos ahora, estamos hablando de un ser humano, de una mujer, que por otra parte, entre su biografía tiene, pues, un encuentro con Darwin. Darwin, le llevan a Darwin y platica con ella y él escribe algo acerca... O le llevan a ella con Darwin. Pues, para decir que Darwin es la que la va a visitar al lugar en el que estaba, porque ella no era, no transitaba libremente. Y él escribe algo acerca de este... No tenía claro que era un padecimiento el exceso de vello, se pudo haber pensado que era... Que era el eslabón perdido o que era algo que no había contemplado el propio Darwin. Y él desmiente esto mediante un escrito. Una mujer que además cantaba, que era sensible, bailaba, desde luego como parte de un espectáculo circense, pero que nos dejaba ver ese ser humano que había detrás de esa biografía, de ese aspecto que a algunos les faltaba... ¿Te confías que yo no había oído hablar de este caso? No sé si alguien lo haya tocado en la literatura o... Se hizo una obra en Estados Unidos, todavía estando ella en vida, poco después de su muerte. Pero en realidad hay referencias periodísticas, pues solamente a partir de su repatriación, de la repatriación de sus restros que fueron momificados y que regresan aquí a México hace apenas cuatro años, tres años. Y se cumplió con lo que planteó la persona que la repatrió, se inhumó y ya no se exigió más. Se inhumó y no continuó ya ninguna investigación a su respecto. Ya habían tomado algunas muestras en la Universidad de Oslo y algún otro investigador, pero por lo pronto detuvo su periplo como espécimen de investigación. Su peregrinar. Así es. Muy bien. ¿Funciones? Dos funciones, este viernes a las ocho de la noche, viernes ocho y el sábado nueve a las siete de la noche. Dos funciones en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario de la Belleza de David Olguín. Muy bien. Está lloviendo, váyase con tiempo, prevenido, pero no se pierda esta obra. Si le gusta el teatro y el teatro contemporáneo. Así es. Y tenemos boletos como siempre. Dos pases dobles, perdón. Así es. Y vamos a decir de cuándo son. Son del sábado nueve de julio. Igual en nuestras redes sociales, quien le interese, el que más rápido lo haga y se haga presente, tendrá un pase doble cada una de las personas. Gracias, Alonso. Gracias, tío. Estamos por aquí platicando verano de muchas cosas en el teatro. Así es. Muy bien. Ya seguiremos hablando con Alonso de lo que se viene en el Teatro Bicentenario. Por lo pronto vamos a una pausa. Gracias. Gracias.